Hola, muy buenas noches. Hay madre la que tenemos organizada anoche en este programa, naturalmente se dio buena cuenta de la situación que se disparó después, en fin, de esa decisión de Santiago Abascal, que bueno, de alguna manera él conocía y todos conocíamos. No sé cuál es tu opinión sobre la situación que vivimos. Hemos abierto el programa con un presidente del gobierno encantado, henchido de satisfacción el tío, porque naturalmente es que vamos, es que se están frotando las manos. Bueno, a ver María José, vamos a centrar los temas, porque el que le está dando vida, él está dando aire a Sánchez, este hijo. Es que no hay otra lectura. O sea, aquí el problema no son los acuerdos que pueda haber en las comunidades autónomas entre Mazón y García Gallardo, por ejemplo, o en Aragón o en otros países. Bueno, la de Guardiola es otra historia. O sea, pero quiero decir, el problema no está, el problema es Feijó. O sea, aquí el tema es que Sánchez no es que esté contento con que Vox haya roto con el PP y diga, oye, no hay alternativa. Es que, o sea, el que pensara que había alternativa con Feijó para buscar, o sea, como para hacer un gobierno, porque Feijó no va a tener mayoría absoluta, ni siquiera suficiente, ni de lejos. Por mucho que le digan sus asesores áulicos que le mientan, que le engañen, como ya lo hicieron en 2023. O sea, nunca, jamás existió esa posibilidad de alternativa. Era una ficción. Era una ficción. Es decir, Feijó nunca iba a pactar con Abascal para poder hacer un gobierno de alternativa a Pedro Sánchez. Nunca. Y cuando digo nunca, quiere decir jamás. Entonces, el que esa ficción se haya desenmascarado de alguna manera, yo creo que es positivo. Y mira, Sánchez, lo que le da aire a Sánchez, por ejemplo, ahora le hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Se lo ha renovado Feijó, pero no es el único pacto que tiene. Es decir, los amigos, que se declararon amigos entre Félix Bolaños y González Ponllevan, negociando tiempo sin parar de todo. Entre otras cosas, ¿sabes el que están negociando, María José? Cuéntanos. El pasar página de la amnistía. Ya. ¿Tú has oído a Feijó decir algo de la amnistía en estos días? La amnistía la quieren normalizar. Mira, dos días, o sea, pasea unos días antes del 9 de junio a Von der Leyen diciendo no estamos solos en la lucha contra la amnistía. ¿A qué pasa el 9J? Y al día siguiente Von der Leyen se está echando en brazos de Sánchez para que le apoye Sánchez para renovar la presidencia de la Comisión Europea. Y Feijó votando a Von der Leyen y agachando la cabeza. Entonces, ¿eso cómo se llama? Yo lo llamo una estafa. Yo lo llamo una estafa. O sea, es que es mentira. La posibilidad de que pueda haber una alternativa y que Sánchez esté contento porque ha roto con vos a Sánchez, ¿eso qué más le das? Imposiblemente yo creo que eso… O sea, porque lo que sí que quiere Sánchez es que el Consejo General del Poder Judicial que va a haber ahora ya no va a hacer ningún comunicado en contra de la amnistía. El anterior sí que lo hacía y lo decía con claridad. Ha quebrado el Estado de Derecho. Este ya no lo va a hacer. Y esto es gracias a González Ponce, a Feijó. Es decir, ahí no tiene nada que ver Vox. El problema es que Feijó, que ya digo, el que pensara hoy es que ahora se ha roto, ¿se ha roto el qué? Si no había ni una ficción la posibilidad de que hubiera una alternativa entre PP y Vox y decir entre Feijó y Abascal. Era una ficción total, María José. Es irreal. No existía, no existió el 23 de julio del pasado año y mucho menos existía de cara al futuro. O sea, el enemigo de Feijó es Vox y lo ha sido siempre. Pero es que además, si tú llegas a unos acuerdos con unos pactos firmados en los que hay unos temas nucleares, en las comunidades, y luego no los quieres respetar, porque lo que quieres es que te apoye Vox. Pero gobernar como si tuvieras mayoría absoluta, oye, gánate la mayoría absoluta. Como ha hecho Ayuso, por ejemplo, gánatela y ya gobierna como te dé la gana. Gánate la mayoría absoluta, pero es que mientras estás gobernando con un partido que te da a cambio de unos acuerdos, o se respetan los acuerdos, no puedes despreciar al partido y ahora decir, si rompen los acuerdos, ese partido es que se ha pasado de frenada y es un populista y un irresponsable. ¿Pero por qué? Si hay unos acuerdos físimos, ¿quién los ha roto los acuerdos? Esa es una buena... ¿Quién ha roto los acuerdos? Aquí el gran problema, el que le da aire y oxígeno a Sánchez, porque están pactando todo, están pactando todo, María José, es Feijó. O sea, si Feijó está contra... O sea, perdón, si Sánchez tiene algo que agradecer, pues es que ahora el nuevo Consejo General del Poder Judicial, como he dicho antes, no va a hacer ningún comunicado contra la amnistía, pero fíjate que empiezas a hilar y de repente dice que el Supremo ya no va a enviar la amnistía a hacer una... al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o sea, una prejudicial, no. Va a enviar a que le dé un informe al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional la va a avalar, va a avalar la amnistía y punto, y se acabó. Y se acabó que nos decían que la amnistía no iba a ser real, que no iba a aprobarse nunca, que iba a tumbar la Europa, que nos iba a poder aplicar. Pues mira, hoy ha venido Marta Rovira. Ya, vamos a hablar efectivamente sobre la llegada de Marta Rovira con una cara dura. O sea, estos prófugos... Estaba negociando ya González Pós, es todo un gran engaño, un gran engaño. PSOE y PP, Feijó y Sánchez, están intentando recuperar el bipartidismo como sea. Y esa es la única realidad. Y no había posibilidad de alternativa. Entonces, ¿para qué nos vamos a decir? Si es que eso lo sabíamos ya, algunos lo sabíamos perfectamente. Bueno, tenemos ahí un montón de comentarios suculentos de nuestro querido Fernando Sancho para seguir analizando aquí en el plató. Fernando, muchísimas gracias. A todos vosotros y a ti María José, un abrazo muy fuerte. Enorme para ti, que tengas un gran fin de semana.